Cuando bailan uno pueden bailarte, hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro, al derecho, al deber, rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido Cuando bailan uno pueden bailarte, hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro, al derecho, al deber, rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, cuando bailan uno puede bailarte hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés Rápido, lento, suave, también duro, bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido Cuando bailan uno puede bailar tres Hasta diez, ¿qué tú crees? Bailemos duro al derecho al revés Rápido, lento, suave también duro Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido